Muy buenos días, como es habitual, el día martes, 10 y media de la mañana aproximadamente, nos conectamos con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hoy un tema realmente preocupante, aprender lo que no sirve. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Y la verdad es que me parece fascinante el tema y me alegra muchísimo que quienes nos escuchan nos estén enviando sus inquietudes. En este caso, les cuento a nuestros escuchantes que recibimos un mensaje muy vasto, muy preciso, de Alexis de Montevideo, que es estudiante de Psicología, y su preocupación acerca de lo que le pasa con la universidad, nos pareció a Rosita y a mí muy válida para cualquier persona. Esté aprendiendo lo que esté aprendiendo, esté estudiando lo que esté estudiando, y si no está estudiando, también. Así que creo que de quienes escuchan la columna les puede servir a todos ir por el caminito que nos trazó, en este caso Alexis, ¿no, Rob? Efectivamente, Virginia. A mí también me pareció muy, muy interesante para ser tratado. Así que allá vamos con tu conocimiento, con tu abordaje. Bueno, será un gusto ir hasta donde yo pueda. A mí me impactó mucho, Alexis, tus 28 años haciéndote estas preguntas, y he recibido de alguien de mi familia, Zoe, que viene a ser mi sobrina nieta, su misma preocupación, cuando era más chica, acerca de lo que le enseñaban en la secundaria. Entonces, aprender lo que nos sirve. Y la pregunta que extiende, porque ahora retomo ese aprender lo que nos sirve, ¿vale la pena intentar, por ejemplo, hacer un estudio universitario cuando uno ya es grande? ¿Tiene sentido intentarlo? Yo agregaría, ¿tiene sentido, por ejemplo, cambiar de carrera? ¿Tiene sentido ir a una escuela que nos enseña un montón de cosas que no sirven para nada? ¿Que tiene sistemas viejos de enseñanza? ¿A universidades, por ejemplo, ya que Alexis estudia psicología? Si es argentina, él está en Montevideo, pero por lo que dice le debe pasar algo parecido. Si uno va a una universidad argentina a estudiar psicología, va a encontrarse con una psicología de hace 100 años, básicamente, y una enorme cantidad de materias que no sirven para nada. Yo me gradué en el año 1984, del siglo pasado, y tenía 42 materias mi currícula. Fui buena alumna, como también lo es Alexis, y fui un buen alumno de la secundaria. Y él lo que describe es que tenía una tremenda tristeza, siendo de los que tenía mayor puntaje en las materias. Porque se da cuenta que no servía eso para nada, porque por estudiar perdía de ser feliz, de divertirse o de pasarlo bien consigo mismo, porque le amargaba aprender cosas inútiles. Entonces, como es un pensamiento y una preocupación que yo he tenido y tengo por mi país, pero también por el mundo. Yo tengo un pensamiento, les cuento, mi país es el mundo. Mi primer país es más América que Argentina. América no me refiero a Estados Unidos. Yo tengo un pensamiento más que nada todo el tiempo en función de América, los hispanohablantes de todo el mundo. Ese es mi país. Mi país es grande, es muy grande. Y después es el mundo. Mi patria es el mundo. Pero en mi patria primera, que es Hispanoamérica, este aprendizaje de cosas inútiles es una enfermedad, no digo que mortal, pero crónica, muy añeja, que afecta a las mentes de quienes deciden estudiar y graduarse. Entonces, ¿qué respuesta tengo yo? Primero digo, todos los años hay gente que me pregunta acerca de carreras. En esta época del año, ahora estamos en febrero de 2018, para quien escuche esto no sé cuándo, espero que alguien diga, mirá lo que decían en 2018, ahora es tan copado, tan hermoso ir a la escuela, las universidades enseñan todas cosas maravillosas. Mirá en 2018, qué terrible que debe haber sido. ¿Te imaginas, Rosita, cuando en el futuro se escuche esto como algo totalmente decadente y caduco, ya totalmente superado? Ojalá que sea en 2020, por ejemplo. Y bueno, y además de que sea mucho tiempo hacia el futuro, que ese futuro no se encuentre en decadencia, sino en una etapa floreciente, lo que sería el aprendizaje. Totalmente, sin duda. O sea, que lo decadente sea lo que estamos planteando hoy, la preocupación que hoy tiene Alexis en Montevideo y tengo yo para todo lo que es Hispanoamérica en particular. El resto, bueno, hablaríamos de India y demás, pero yo me quedo en Hispanoamérica. Bien. Desde lo que conozco, y ahí sí me tengo que situar en Argentina y cada uno lo referirá a su país, sí hay una cantidad de basura muy impresionante que se aprende, métodos tremendamente caducos, y solamente colegios muy exquisitos enseñan en el jardín de infantes la primaria y la secundaria, y solamente algunas universidades muy exquisitas enseñan instrumentos de la única educación necesaria para vivir, la más necesaria para vivir, pero que no se aprende en la escuela y debiera aprenderse en la escuela, qué es la educación para ser feliz, la educación emocional, cómo funciona el cerebro, qué puedo hacer cuando me enojo, qué hago cuando siento ganas de romper algo porque estoy furiosa, qué es lo que puedo hacer cuando estoy triste, cómo hago para ponerme en el lugar del otro, etcétera, etcétera. Cómo puedo hacer las cosas para afrontar dificultades cuando siento miedo. ¿Se trabaja sobre el miedo? La respuesta, ¿se trabaja sobre estas emociones? Mi respuesta no es mía solamente. Sí, se puede trabajar, y de esto se han ocupado psicologías antiguas en Oriente que tienen entre 2.500 y 5.000 años de antigüedad, y que hoy las retoman las neurociencias y las psicologías más actuales, como la psicología transpersonal. O sea, hay técnicas para poder superar todo eso, y en escuelas del primer mundo, digámoslo así, se está enseñando en muchos colegios a poder trabajar sobre las emociones. Pero en Argentina también están empezando a haber planes para aprender, para que los maestros aprendan esto y se lo enseñen a los niños en las escuelas primarias y en el jardín. Educación emocional. Entonces vuelvo a la pregunta de Alexis. En verdad, lo que yo necesito, pido encarecidamente a Alexis y a toda persona que esté en la misma situación, incluyendo aquellas que han abandonado carreras, aquellas que dudan en empezarlo porque tienen ya 20 años, 28, 38, 58, 68, sigan apostando, no me importa la edad que tengan. Yo les pido, así, en primera persona, para calmar mi amargura cuando pienso en esto y para sentirme esperanzada porque me siento, y fortalecer esa esperanza. Les pido que estudien y se gradúen. Porque una de las preguntas de Alexis es, ¿tiene sentido graduarse de una carrera en donde me voy a graduar habiendo aprendido un montón de cosas que no sirven? ¿Es más respetable una persona que ha terminado una carrera que otra que no la ha cursado u otra que no la terminó? A esa última pregunta respondería prácticamente. ¿Es respetable toda persona respetable, por empezar? Tenga o no instrucción. Y tengo el gusto de tener entre mis personas preferidas muchas que solo tienen primaria y muchas que apenas si la han terminado ni siquiera. Entonces, la respetabilidad de una persona no, no va a depender de cuánto haya estudiado. Eso no. Eso va por una escala de ética, va por el lado de los valores. Sin embargo, porque yo entonces siempre digo, por favor, estudia y estudia una carrera en serio. ¿En serio qué quiere decir? Seria. ¿Seria qué quiere decir? Que esté avalada por un ministerio. Esto significa por un ministerio de salud, por un ministerio de educación. ¿Por qué, Virginia? Enseña un montón de cosas que no sirven para nada. En principio, porque, por ejemplo, hoy tengo de visita a uno de mis seres preferidos del planeta, que es mi prima, que es mi odontóloga. La verdad que hasta encontrarla a mi prima, que hace muchos años es la mejor odontóloga para mí que hay en Argentina, y por suerte es mi prima y por suerte se ocupa de mi boca, en verdad he caído en manos de cada dentista, pero he tenido también dentistas que me han arreglado muy bien problemas bucales. Ahora, a mí no se me ocurrió buscar un terapeuta en cristales para solucionar mi problema en una muela o alguien que pudiera leer mi aura para ver si yo tenía un problema en la vida pasada que me producía un dolor en el premolar izquierdo. Fui a un odontólogo. Fui a malos odontólogos. Hasta encontrar un buen odontólogo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario instruirse, es necesario recibirse, y es necesario luego aprender todo lo que no hemos aprendido para ser el mejor profesional posible. Es necesario, antes de eso, ser un alumno atento porque hay un mentón de vendedores de pececitos de colores, de piedritas, de piedritas de colores, de pejitos de colores, que nos quieren vender carreras que no existen. Inclusive decir que está apoyado por el... Hay una carrera de psicología transpersonal en Argentina que le da sostén y seriedad, entre comillas, un colegio de psicólogos de la línea de transpersonal. Y uno investiga eso, eso no tiene ningún valor educacional, no hay ningún ministerio. Un colegio no puede certificar que alguien tenga capacidad de ejercer ninguna profesión y menos dedicada a salud. Y uno investiga quiénes están detrás, y yo no lo voy a decir, investiguen, de quiénes se tratan y qué. En cada país van a encontrar lo que en la Argentina llamamos chantas, truchos, mentirosos, vendedores de carreras que no son. Las carreras de salud mental son algo muy delicado porque frente a mí tengo a alguien que yo tengo que saber si tengo que pedirle ayuda a un psiquiatra o derivar a un neurólogo o a un psicopedagogo o trabajar en equipo con un endocrinólogo. Pero si yo estoy formado en terapia de los colores, por decir cualquier cosa, puedo tener frente a mí un suicida, puedo tener frente a mí un hipotiroideo que tiene una profunda depresión y un gran sedentarismo y lo que quiere es no existir y hacerle perder tiempo de un modo brutal. Como suelo dar charlas en ámbitos de cuidados paliativos en donde se acompaña a la gente a morir, tengo muchas conversaciones con colegas que están lo que se dice a pie de cama de pacientes terminales. Y uno de los obstáculos que tienen los especialistas en enfermedades terminales es el de los pacientes que pierden tiempo en terapeutas truchos, en gente que les vende algo que no existe, en gente que les hace creer en pensamiento mágico que no deriva en nada más que pérdida de tiempo. Entonces, bueno, sería para un largo, 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 una larga columna ese tema de mirar bien a dónde va a estudiar uno, qué soporte tiene, e investigar ese soporte también. Porque yo puedo decir que tengo la universidad de no sé qué, he investigado a un lugar que ofrece la carrera de terapeuta transpersonal, avalado por una universidad fulana de los Estados Unidos, e investigando cuál es qué era esa más grandiosa universidad. Era una oficina en Miami, y al lado de esa oficina había otra de Woody Harp en el mismo edificio. O sea, cuidado, cuidado, mirar, mirar. Pero, por eso digo, sí a las universidades. ¿Y por qué pido, por favor, estudien y gradúense? Porque necesitamos cambiar la educación de todos los niveles. ¿Quiénes la van a cambiar? ¿Los terapeutas en pececitos de colores? ¿Los terapeutas en espejitos de colores? ¿Los ingenieros en construcción con madera reciclada solamente? Obviamente, o aquel ingeniero que sepa muy bien de matemática, de física, de química, y ingrese a la universidad y diga, tenemos que dar una cátedra de permacultura, por ejemplo. Construcción con materiales nobles de la naturaleza, sin expoliar, sin arruinar los suelos, sin talar árboles, sin sacar de las minas. Eso es permacultura en pequeña medida. En la Universidad Maimonides, donde yo suelo dar cursos, en medicina se aprende homeopatía, en la carrera de medicina. En medicina se aprende a curar con hierbas, fitoterapia, y es una universidad muy prestigiosa. Y en psicología se aprende, por ejemplo, psicología transpersonal. Entonces, ¿quiénes van a entrar a las universidades? En el 2025, en el 2020, en el 2030, ¿quiénes van a cambiar la educación? Alexis, los chicos que hoy tienen 28 años, los que tienen 15, los que tienen 50, se metan en las carreras, se gradúen y sean docentes. O tengan pacientes y les digas, mira, esto está bueno, pero para esto también existe esta otra cosa en psicología que te va a ayudar mucho más prontamente con tu proceso de duelo o con este síntoma psicosomático. Porque la verdad que ya, seguir enseñando que el problema es un problema de castración, porque la mujer es un varón que anhela tener un pene, entonces tiene complejo de castración. Y todo eso que decía Freud, que está muy bien para 1920, estamos 100 años después. Entonces, pasó mucho en la psicología y hay mucha otra cosa que necesita ser enseñada. Ahora, ¿quién la va a enseñar? Pero voy a otro punto antes de pedirte, por favor, auxilio. ¿Cómo no? Los chicos de la secundaria, ya sé que aprenden un montón de basura, porque sería mucho mejor tener un mapa de cómo es el cerebro. Miraba un precioso documental en Netflix que se llama Insaei. Insaei. Así se llama. Después lo escriben. Ese documental describe nuevas investigaciones en educación desde las neurociencias y cómo hay escuelas en donde, además del mapa del país del niño en cuestión, hay un mapa del cerebro y el niño sabe que en este momento siente miedo y lo que le está pasando es que en el centro del cerebro está activada la amígdala cerebral que vibra porque eso es primitivo. Entonces, es primitivo, es de su parte animal. Sabe cómo sentarse y cómo respirar y cómo autocalmar el miedo que tiene. Un niño de 7 años, por ejemplo. Ese niño de 7 años, cuando tenga 17, va a querer otra secundaria que la va a crear cuando tenga 27 o 37. Va a ser profesor, va a ser legislador, va a ser abogado, va a cambiar las leyes, va a ser ministro de educación. ¿A quién queremos como ministro? Y yo quiero un ministro que ahora como abogado esté sufriendo la estúpida carrera de abogacía que tenga hoy y que califique como estúpida para poder modificarla cuando se gradúe porque es él y no el que no se graduó el que va a dictar leyes para cambiar la educación o para cambiar una cátedra de abogacía. ¿Quiénes crearon la cátedra de derecho animal en Argentina hace algunos años? No existía el derecho animal. La crearon abogados que son animalistas y aman los animales y sus derechos. No la puedo crear yo que soy ama de casa o yo que soy psicóloga o yo que no estudié porque la verdad que me parecía una estupidez cursar a la secundaria. Cursala y cambiala. Cambiala luego. Pero va a haber otra ventaja y ahí voy a procesar enseguida tu ayuda. La ventaja es que yo le dije a mi sobrina nieta en aquel momento se llevaba algunas materias grande Zoe Gawel le dije, mira Zoe, vas a aprender 90% de cosas que no sirven. Aprendelas. Vos vas al gimnasio. Vos vas a escalar en un gimnasio. ¿Para qué te sirve? Para aprender a escalar. Tenés buenos músculos en tus brazos tenés buena coordinación motriz tenés habilidades que yo no tengo en lo motriz. Entonces, todo lo que aprendes y nos sirve de todos modos es las pesas de tu gimnasio cerebral. No importa. Acordate cuándo fue la batalla de caseros. Acordate cuántas hijas tenía San Martín. Acordate de cuál es la capital de no sé dónde. Aprende todo eso. No importa. Vas a tener cuando te gradúes un cerebro apto para pensar en qué querés y no querés de tu vida. Para pensar si querés o no tener pareja. Y con quién y con quién no. ¿Por qué? Porque tus neuronas van a tener el entrenamiento que tiene alguien que corre si pierde el autobús. Va a correr lo mucho mejor que yo que no tengo entrenamiento en correr. Entonces, vos estudia. No importa que nos sirva. Y mientras tanto lee lo que sí te interesa. ¿Qué pasó? No solo que se volvió alumna brillante. Este año decidió cambiarse hacia un colegio que tiene mejor nivel de exigencia para estar más preparada cuando ingresa a la universidad. Y confío en ella. Y estudió todo lo que nos sirve. Y se preparó en química porque en el colegio nuevo no tenía química. Y cuando le tocó catequesis decidió lo siguiente. Le dijo a la profesora de catequesis. Yo no creo en nada de esto. ¿Qué hago, profesora? Yo puedo escribir mi opinión personal, porque en esos son los exámenes constantes de opiniones personales, para agradarle a usted y que usted me apruebe. O puedo escribir mi propia, sincera opinión personal. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted cree que yo debo hacer? Y la profesora, bendita sea, le dijo, escribí tu opinión personal. Y como terminó la materia con muy alta nota, la profesora contó su caso, porque tuvo la valentía de expresar por qué no creía en determinadas cosas y por qué le llamaban la atención determinadas otras. Ella sí pensó. Y otros compañeros no pudieron pensar, quizá porque tienen muy formateado el cerebro o fueron más cómodos. Entonces, sí a estudiar, sí a graduarse y sí a cambiar la educación. ¿Quiénes la van a cambiar hoy? La están cambiando ya en distintos países y también en Argentina. Gente como el doctor López Rossetti, que da cursos de meditación desde el Hospital de San Isidro gratuitamente a los maestros que quieran aprender. Lo pueden hacer online desde cualquier lugar del país. ¿Quién es él? ¿Un señor de la esquina que dijo, yo no voy a estudiar porque eso es una porquería? No, es médico, es psiquiatra y enseña neurociencias en el Hospital Marmonidas también. Entonces, es como se dice en Argentina, un capo. Él es el que está cambiando la educación, enseñando mindfulness, meditación a los niños a través de sus maestros y capacitando a los maestros para poder enseñarle a los niños. Ese hombre está cambiando la sociedad. ¿Hacia dónde? Hacia una sociedad más gentil, más compasiva, más amorosa y con una inteligencia emocional desarrollada. Así que, Alexis, por favor estudia y cualquiera, a cualquier edad puede empezar la universidad. A cualquier edad puede terminar la secundaria. Háganlo, por favor, porque los necesitamos. Todos los necesitamos. Aún el que crea que no. Ay, Rob, qué enfática que estoy, pero me encantó, Alexis, y lo que siento es un profundo entusiasmo. Te escucho, Rosita. Me surgen varias inquietudes, Virginia. Por un lado, pensar en aquellas personas que, por ahí, en cualquier momento, digamos, de su vida, como decías vos recién, 28, 30, 58, bueno, las personas que por ahí intentan abocarse a iniciar una carrera y se dan cuenta que no se sienten capaces e intentan renunciar a lo que habían emprendido o al objetivo que se habían propuesto. Y, por otro lado, aquella persona que se autoexige y necesita en su libreta, por ejemplo, tener solo un 10, porque tener un 9 o un 8 le resulta deprimente, porque es tal el nivel de exigencia. Y, por otro, la última inquietud que tengo, que podríamos dejarlo, por supuesto, para el próximo bloque, es cuál es el rol que juega cada uno de nosotros en esta tierra en la que vivimos en el tema de la construcción del futuro, ¿no es cierto?, del país. Quizás sea una empresa muy ambiciosa, pero me interesa saberlo en tanto y en cuanto que noto que nuestro país viene en una especie de decadencia habiendo tenido tantos premios nobeles, por ejemplo. Sí, sí, y tu última pregunta, todas me parecen interesantes, pero en la última me has hecho poner los pelitos de punta, porque es la gran pregunta, y diría, la construcción de nuestro país, el de cada uno, del que escuche desde, ya sabemos, tan distintos lugares, de hecho, Alexis está en Montevideo, la construcción de nuestra época, la construcción de nuestra época, en enorme medida, depende de nosotros, pequeños humanitos, pequeños individuos. En Netflix también está la historia de un premio Nobel que es Malala. Malala es el premio Nobel más joven del mundo y ha nacido en un país en donde se aborrece y se somete a la mujer. Pero Malala dijo, yo, aunque me maten, voy a bregar por los derechos igualitarios. Busquen a esa Malala premio Nobel y van a encontrar una maravilla. Entonces, que es un insignificante, entre comillas, niña, adolescente, en un país tremendo donde se somete de manera tremenda a la mujer. Sin embargo, ella dijo, yo voy a cambiar mi época. Y si cada uno de nosotros dice, en lo que esté a mi alcance, yo voy a cambiar mi época, vamos al siguiente bloque con todo esto, Ro. Cómo no. Gracias, gracias. Y aquí estamos entonces con Alexis y toda la gente que está allí. Y que por favor terminen la secundaria. En nuestro país inclusive hay planes de facilitación. En la mayoría de los países hay planes de facilitación para los adultos para que terminen la escuela secundaria. En esto de la autoexigencia excesiva, creo que es algo que uno debe prestarle atención. Hoy en día se sabe muy bien en educación, aún con la educación limitada que tienen la mayoría de los países hoy en día, y me remito a Argentina en forma primaria porque es donde vivo, aún allí hoy se sabe que el niño que tiene muy buenas notas, que antes se pensaba, el chico problema es el otro, el que distrae, el que se la pasa molestando. No, el chico problema a veces es el que se autoexige de manera tremenda, como le pasaba Alexis, que se dio cuenta de que sentía en verdad una profunda tristeza de estar en el mundo. Yo he sentido a la edad de Alexis, y más tempranamente también, el desacuerdo total de estar en este mundo. Me parecía un espanto el mundo. Ya se asomaba todo lo que hoy se sabe, y además apenas se sabía, bueno cuando yo hice la secundaria a la universidad fue en plena dictadura militar en Argentina, cívico-militar en Argentina. Sin embargo, hoy sé con mucha más esperanza, digo, mira a los 56 años y digo, qué maravilla lo que pasó a pesar de la decadencia de la educación, que era mucho mejor cuando yo era jovencita, sin duda, en las escuelas secundarias. Sin embargo, está sucediendo una revolución, y en esa revolución hay pequeños seres como Malala que están generando algo. Les recomiendo buscar en internet, en YouTube, la educación prohibida. Alexis y a cualquier persona que le reverbere este tema, hay gente que está haciendo una revolución silenciosa en la educación, pero que va a ir permeando la educación. En septiembre de 2018, una organización a la que pertenezco, que se llama Vivir Agradecidos, estamos organizando un congreso que se va a llamar algo así como Educando al Futuro. Y va a hablar de todo esto de educación emocional, y van a venir neurocientíficos del exterior, van a venir gente que está educando en todo esto. Básicamente son educadores, neurocientíficos y monjes de distintas tradiciones, porque ellos educan a sus niños en la meditación, en la concentración y en la compasión, lo contrario al bullying. Y esto está generando otra educación. Pero me gustaría ir hacia algo que vos me planteabas también, y me lo planteabas también cuando estábamos considerando qué tema tomar, y elegimos el de Alexis, que pasa en una familia en donde alguien decide estudiar, y encima es exitoso estudiando. No es fácil ser exitoso, no es barato vincularmente ser exitoso. ¿Qué digo con no es barato? Para muchas familias, un chico que estudia, hay veces en que es el orgullo sano de papás que a lo mejor no pudieron, o a lo mejor sí pudieron, y decir, mi hijo, mi hija, es una buena persona y es muy buen estudiante, es muy responsable con sus estudios. Eso puede ser perfectamente saludable, pero hay veces en que están los otros dos polos. Cuando yo era jovencita, o más bien mis padres eran jóvenes, había una obra de Florencio Sánchez, creo que era, que era Mi hijo el doctor. O sea, el papá inmigrante, el papá que no pudo estudiar, que solo trabajó como una bestia para que sus hijos pudieran estudiar, y como él no pudo estudiar, se realizaba a través de un hijo que sí era doctor. Entonces era como una prolongación de papás que no habían podido estudiar, y el hijo desaparecía como individuo, cumpliendo el sueño de sus papás. Pero quizás no el propio sueño, inclusive siendo el abogado que el papá quería que fuera, pero quizás el hijo quería ser artista, cantante, otra cosa. Entonces, hay veces en que por eso existe, hoy en día sobre todo, y que hay más longevidad, la posibilidad de una segunda carrera. Que hay veces en que se va estudiando mientras se ejerce la anterior. Alguien es abogado y lo que quiere es ser psicólogo, pero mientras tanto estudia abogacía. Que estudie consultoría psicológica, la carrera de psicología, para luego poder seguir ejerciendo una segunda carrera, que fue su gran amor, pero no era lo que estudia al principio. Que lo haga, que lo haga, claro que sí. Pero ¿qué pasa cuando en una familia ser el profesional exitoso no está bien visto? Es decir, aunque el hijo no se dio cuenta, está siendo tironeado por hilitos invisibles que lo que dicen es, si vos te recibís, ya no perteneces. O sea, en la familia hay una mediocridad promedio y el hijo siente que si supera esa mediocridad promedio, mediocridad a veces claramente elegida, con orgullo inclusive. O sea, a veces hay un nivel de educación promedio que no es una mediocridad, es lo que se pudo. Se pudo escuela primaria y nada más, apenitas algún añito de la secundaria. Entonces, toda la familia se caracteriza por tener poca instrucción intelectual y siente el hijo que si supera esa instrucción intelectual, ese nivel de instrucción académico, no va a pertenecer más a su familia. A esto se le llama lealtades invisibles. Y no es raro, y yo he atendido cuando era terapeuta, como psicóloga, muchas veces a pacientes que no daban las últimas materias y tenían dificultades psicológicas y emocionales para graduarse. Y tenían una carrera inconclusa y no se daban cuenta de que era inconclusa porque no podían superar al papá, a la mamá, a los abuelos. Si uno se da cuenta de eso, necesita darse cuenta y trascender esa limitación y decirse a sí mismo, yo me graduo y sigo perteneciendo. Inclusive, sigo perteneciendo y abro una nueva puerta para que los que vengan después de mí, descendencia de mi carne o no, no importa, sigan perteneciendo a esta familia donde hubo una tía, un papá, un abuelo, que vengo a ser yo, que sí cursó una carrera universitaria. Entonces, el que supera la brecha, el límite que se puso la familia, inclusive aprendiendo a veces, si no es una carrera, aprendiendo fotografía, aprendiendo algo que sea útil, que sea valioso, pero que complete las inquietudes de conocimiento que no pudieron nuestros ancestros. Esa persona abre las puertas para otros que después vengan. Entonces, yo sigo perteneciendo a mi familia y soy la primera universitaria en la familia. Entonces, en mi familia materna, mis primos, mi prima Silvia, que está hoy aquí, otro primo y yo, fuimos los primeros en abrir derecha en la carrera universitaria. Pero a los que siguen después, tendría que serles fácil. Y curiosamente, descendientes de esta generación que sí estudió, no eligieron ser estudiantes universitarios. Quizás se saltee una brecha, no lo sé por qué no. Pero quizás se saltee esa brecha y los que siguen luego, como SOE, quizás sí sean fluidamente alumnos universitarios. Pero esto trasciende las familias. Está bueno en las familias darnos cuenta de si éramos cercenados, terminar una carrera, porque somos lealtades, hemos tenido lealtades invisibles a la familia. Es necesario cerrar el ciclo de una carrera. Inclusive si es una carrera que no es la que ustedes eligieron. ¿Les faltan dos materias para ser abogados? ¡Recíbanse! ¡Recíbanse! Porque con eso van a poder ser el doctor fulano que a lo mejor va a poder un día ser psicólogo y cambiar la espantosa cosa que tenemos en la Argentina hoy. Creo que es la primera vez que lo digo. Nuestro país ahora, en 2018, tiene algo horroroso que se gestó anteriormente a este gobierno, pero involucra también a este gobierno que debiera mirarla. Se llama la nueva ley de salud mental. Según la ley de salud mental, que debiera ser cambiada por psiquiatras, psicólogos, abogados, o sea, necesitamos, necesitamos a quienes se gradúen. La nueva ley de salud mental, que ya no es nueva, lo que dice es que el paciente adicto, por ejemplo, que además desarrolló una psicosis de tanto consumir y se limó el cerebro, tiene que ir al hospital psiquiátrico y decir doctor, mire, me he vuelto loco, no paro de consumir cocaína y le he agregado esto y lo otro y lo demás allá, y en este momento estoy en un estado psicótico. Por favor, ¿me puede internar? ¿Sería tan amable internarme? Esto es lo que dice la nueva ley de salud mental hace rato, de modo que el familiar no puede internarlo, aunque esté desnudo corriendo por la ruta y tratando de suicidarse en el paso nivel, tirándose el tren, la familia no puede hacer nada, prontamente nada. Entonces, es una ley que ha favorecido a las medicinas prepagas y es espuria por donde se la mire. ¿Quiénes la van a cambiar? Los psiquiatras, los médicos, los abogados. Entonces, necesitamos que se gradúen quienes estén en el mismo asco que yo ante esa ley. La misma desesperación cuando alguien me pregunta y me dice, cada vez más frecuentemente, tengo un hermano adicto, tengo un marido adicto. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, ¿sabés qué? Estás metido en una desgracia generada y yo la viví mientras tenía yo un marido adicto que tenía que ser internado en el hospicio y tenía que, porque estaba en un estado psicótico, y tenía yo que lidiar con la medicina prepaga y todo lo espurio de esa maravillosa ley que protege a las medicinas prepagas, pero no al paciente. ¿Quiénes las pueden cambiar? Los que se gradúen. Los que se gradúen van a fabricar el futuro. Educando el futuro es eso. Entonces, sí hay que lidiar hay que comerla. Luego, cuando te recibas, sea quien sea que me escuche, vomitala a gusto y piacere. Necesitamos nutricionistas que, como en Chile, esta semana, declaren leyes, han declarado leyes en donde se protege a los niños de comer chicitos, papas fritas, toda esa basura que se vende inclusive en las escuelas. ¿Quién ha dictado esa ley hoy? Un médico. Bendito sea, doctor, que usted sea graduado. Bendito sean los abogados que han dicho, en mi país, Chile, se ha armado un frente beligerante contra McDonald's y han prohibido poner en la cajita feliz alimentos que no sean saludables. Por ejemplo, en mi país no sucede eso. Argentina, no, no sucede esto. ¿Quiénes la van a dictar esa ley? Yo no puedo, soy nada más que psicóloga, puedo decir esto. Por suerte te tengo a vos, Rosita. Pero ¿quiénes son los nutricionistas que van a ir contra McDonald's, Burger King y todo eso? ¿Quiénes van a ser los que van a permitir que los chicos no estén muriendo de diabetes juvenil dentro de 5 años? Y ya está sucediendo. Y sean gordos con colesterol. Presión alta, colesterol. Presión alta, colesterol. Miren lo que es un cumpleaños de un niño. ¿Qué hay en las mesas? Basura. He comprado los doritos. Compren doritos, por favor. Compren doritos y agarren un fósforo o enciendan la cocina de casa y vean lo que pasa si ponen fuego con doritos. No termina de combustionar jamás. Eso no es materia orgánica. Eso no es materia orgánica y las ponemos en los cumpleaños de los niños. ¿A cuántos cumpleaños va un niño en un año? No menos de 50, porque son sus compañeritos de escuela, sus primos, etcétera. Eso hay en la mesa. ¿Cuántas semanas tiene el año 52? Una vez por semana hay una mesa llena de toda esa basura. Pero además los niños comen eso porque sus padres quieren complacerlos. Entonces los llevan a McDonald's, al Burger King y a todo eso. Les hacen en casa toda esa comida y uno abre la alacena y hay basura. Galleritas dulces y un montón de cosas que van a ir matando a lo que más amamos, nuestros niños. Entonces, ¿quiénes van a cambiar las leyes? ¿Quiénes van a ser los nutricionistas que no digan pastillas, sino al niño hay que darle esto, al otro y lo demás allá? Y un niño no tiene derecho a decidir qué comer. Los niños no tienen derecho a decidir qué comer. Eso es una obligación de los padres. Los niños tienen derecho a elegir entre cierta comida saludable. ¿Quién va a decir eso? Los profesionales. Y ¿saben qué? Cierro con esto, Rosita. Si alguien aprecia, y sé que nos escucha gente que nos quiere mucho, a lo mejor algunos ya hoy no nos quieren más. Esto hay riesgo, lo corremos en cada columna. Podemos estar haciendo esto porque Rosita, perdón, pero en Argentina decimos, se rompió el trasero estudiando y viajando en colectivo para ir hasta el ICER, donde es muy difícil entrar, para llegar un día a ser locutora. Locutora nacional y trabajar en radio y tener las preguntas que Rosita tiene, la voz que Rosita tiene, la impecable pronunciación y el impecable castellano que tiene Rosita. Entonces, ¿por qué lo tiene? No lo tiene porque Dios bajó y le dijo, Rosita, tú serás bendecida con estos dones. No, se rompió el trasero estudiando y yendo desde Luján, 80 kilómetros y de vuelta a la universidad. Y si ustedes pueden escucharme es porque yo me rompí el trasero yendo en tiempos peligrosos a estudiar psicología y viajé 6 horas diarias en una familia que apenas tenía veces para comer. Y honestamente he tenido que elegir sándwich de pan a la noche, una fruta a la noche y poder pagar el colectivo para ir a la universidad. Entonces, eso. Y el secundario me lo pagó don Marino de Luján, que fue mi padrino en el Rotary, y don Ángel Macera de Luján, que ambos fueron mis padrinos del Rotary porque mi familia no podía pagar mis estudios secundarios. Qué gratitud. Qué gratitud. Y yo he vivido agradecerle a don Marino, don Ángel murió en mi tercer año de la secundaria, que don Ángel Macera, que vendía los mejores helados de Luján y sigue siendo así todavía sus descendientes. Y don Ángel Marino tiene un modesto vivero, pero eligió tener alguien más de sus hijos para pagarle sus estudios. Entonces, gracias a esa gente, yo hoy soy psicóloga. Entonces, gracias a ellos, yo puedo hoy con Rosita estar hablando de todo esto. Hemos estudiado para poder llegar a hacer esta columna. A quien la aprecie, por favor, sean ustedes también los que hagan sus columnas, los que hagan revistas, libros, los que incidan en esta putrefacta educación en todos los niveles que nosotros tenemos hoy. Nosotros estamos generando la nutrición, la educación, la vida y la muerte de las generaciones venideras y de las que ya existen. Hoy... Qué compromiso. Qué compromiso. Entonces, para eso hay que estudiar estas podredumbres, carreras que huelen a podredumbre y estudios secundarios que huelen a podredumbre. Porque los vamos a cambiar. Ya los estamos cambiando. Y tienen que oler fresco pronto. Esto es urgente. Y va a ser a través de quienes ya hayan estudiado. Y los que no han terminado, por favor, terminen y cuéntenoslo. ¿A qué número nos lo tienen que contar, Rosita, con tanto énfasis? Si estás fuera del país, por lógica, al más 54, 9, 5, 2, 6, 4, 9, 7. Me parece que faltó el 23, 23. Se me ocurre pensar otra cosita, muy chiquitita. Sí. Cuando tengas el título en la mano, pensá qué es lo que hace en ti, qué emoción te produce. Ay, totalmente. Me parece que en el número faltó el 23, 23. Ah, perdón, sí. Decirlo de vuelta, por favor. Repito, entonces. Más 54, 9, 23, 23, 5, 2, 6, 4, 9, 7. Perfecto. Ahí pueden, entonces, mandar solicitud de temas, como hizo Alexis. Y muchas gracias, muchas gracias. Y también contarnos, ¿se acuerdan, chicas, que en el 2018 ustedes hicieron esta columna? Me gradué de la secundaria, terminé la primaria, me gradué de médico, me gradué de locutor porque Rosita es muy inspiradora, por ejemplo. Ay, nos encantará porque no sabemos cuándo van a escuchar esta columna o decidí anotarme en la universidad y terminé la carrera. Yo voy a ser muy feliz y cuando sea el congreso les contaré, o estamos haciendo tal iniciativa en tal país o en tal pueblo de Argentina. Cuéntenos, cuéntenos, porque nos vamos dando esperanza unos a otros. Gracias, Rosita. Al contrario, Virginia, gracias a vos. Y la verdad que, como dice mucha gente, esta columna es nutritiva. Qué bonito. Bueno, terminamos siendo nutricionistas, ¿viste, al final? Sí. Bueno, para quienes quieran, gracias a vos. Gracias, Virginia, que tengas una muy buena semana. Igualmente. Que disfrutes mucho de la presencia de esta querida persona que está junto a ti, que es Silvia. Silvia Bayarini. Es grosa. Nos consta lo que es para nosotros. Y que además... Y sobre todo para mí y para vos, que tenemos que utilizar nuestra boca para poder emitir todo lo que sale, ¿no es cierto?, a través de estos abordajes. Totalmente. Gracias a Silvia, que además, pasado los 50, ella dijo, la verdad, me gustaría hacer otra carrera e hizo una segunda carrera y es consultora psicológica. Maravilloso. Adoro esa carrera porque es una tecnicatura en Argentina y va por la matrícula. Va a llegar a serlo. Bien. Por último digo, los que tengan ganas de escuchar todas las columnas anteriores, las van a encontrar en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, lo googlean. Y allí hay una columna que dice material gratuito y también hay cursos online que pueden hacerlo con cualquier nivel de instrucción que ustedes tengan. Y también los psicólogos para capacitarse como postítulo. Pero van a encontrar 200 columnas de audio, van a encontrar conferencias. Ahora tengo que subir cuatro conferencias desde hace tres años que estaban ahí y no me di cuenta. Así que bueno, van a encontrar ese material y son siempre bienvenidos por múltiples medios. Gracias Rosita, gracias Mario Luis Gawel por estar como editor de sonido, siempre allí detrás y muy especialmente en estas últimas columnas. Para nosotros, les cuento la indignidad, Manito, mi hermano de alma y de carne también. Mi hermanito querido que está detrás de toda la tecnología que estamos usando en la radio. Hasta la próxima, te abrazo Rosita querida, te abrazo Mario Luis, hasta el próximo martes. Gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima.